La creencia puede tomar muchas formas, esperanza, dedicación, comunidad, la creencia es lo que sienta las bases para la grandeza y enciende la mecha de las batallas que vendrán. ¡Cae ante mi espada! ¡Soy un rayo! ¡Serán perdidas! ¡Boom! ¡Boom! ¡Chispas listas! ¡A toda potencia! ¡Ningún poder en este mundo puede detenerme! ¡Bien! ¡Gracias!